¿Cómo estás, Marce? Buen día, buen día para vos, para toda la audiencia, por supuesto. Estamos acá, por supuesto, desde la calle de Carlos Paz, aprovechando el solcito, pero hay mucho viento y el frío se siente, Marce, te digo. Sí, sí, sí. Por el viento, por el viento, ¿no? No, con sol, sí, por favor. Sí, 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 viento norte, ¿viste? Que trae a los locos. Sí, totalmente relajados, claro, sin culpa. Sí, sí, sí. Bueno, Marce, sí, a propósito de locura, hablamos de locura y hablamos del corte del suministro total del GNC. No hay directamente ninguna estación de servicio que provea, por supuesto, de GNC aquí en Villa Carlos Paz, como así también en el resto de la provincia de Córdoba, Marce, está cortado el suministro directamente. No te venden GNC. Esto afecta a más de 360 estaciones de servicio, Marce, y es una disposición que, de un momento al otro, de manera sorpresiva, se fueron enterando a través de un comunicado que comenzó a enviar ecogás en la tarde-noche del día de ayer. Así que, por supuesto, que causó muchísimo, muchísima preocupación y sorpresa, por supuesto, porque si bien, como bien vos decías, debido al consumo, al exceso consumo que hemos registrado en los últimos días, teniendo en cuenta este invierno adelantado que venimos sufriendo, bueno, se venía sospechando de que podría llegar a darse algún tipo de restricción, pero en principio podría llegar a haber sido incluso hasta restricción horaria de expendio de GNC, pero lo cierto es que la decisión, por lo menos comunicada por Ecogás, que sabemos que es la distribuidora que, por lo menos a la provincia de Córdoba, está a cargo de, ¿no? Bueno, fue absolutamente total. Y con el plus, Marce, de que por tiempo indeterminado, o sea, aquel que no cargó GNC hasta ayer, no se sabe hasta cuándo va a estar cortado el suministro. O sea, no hay ningún tipo de información certera. Claro, claro. No hay ningún tipo de información, pero no hay ningún tipo de información que no se sabe hasta cuándo va a estar cortado el suministro.